Desde Santo Domingo, provincia Sáchila, crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Mi nombre es Eva Garcés, somos CAMER. Presentamos Sáchilas Pone. Nos acompaña a diferentes ritmos de percusión y sonidos de la naturaleza. Y con ustedes, Lisbeth Torres y Valentina Álava. Sáchilas Pone. 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 Hola, soy Lisbeth Torres y para mí esta danza representa cultura, arte y fuerza Sáchila. Sáchilas Pone. Sáchilas Pone. Sáchilas Pone.